Copa Libertadores, cuartos de final, partido de ida en el cilindro, Racing vs Boca Juniors, centro por izquierda del chileno Mena y el cabezazo del guaraní Lorenzo Melgarejo, para vencer al guardameta Andrada y poner el primero, gol de la academia, gol del cuadro de BKCC, gol de Racing que lo gana 1 a 0, el paraguayo Lorenzo Melgarejo marca el primero.